¡Sélobos y llame! ¡Somos un beso! ¡Somos un beso! ¡Somos un beso! ¡Estás tan dorado! ¡Sícate! ¡La fortuna! ¡Somos un beso! ¡Somos un beso! ¡Somos un beso! ¡Aforzando los vimites que muchos no se han atrevido! ¡Afortunado! ¡Somos un beso! ¡Somos un beso! ¡Somos un beso! ¡Somos un beso! ¡Se colocan con su música versátil ¡Una apropación de calidad nacional! ¡Hola! Grabamos su primer material discográfico con éxitos que les abrieron las puertas en tu corazón. ¡Afortunados! ¡Gracias a su fuerte! ¡Llevo a uno más alto el nombre de su tuve! ¡Llevo a un salto de la gente! ¡Migel! ¡Migel! ¡Suscríbete! ¡Prepárate a recibir una descargable explosión del grupo, afortunados en los nacionales! ¡Somos muy contentos hoy agradecidos por la vida y por Dios, por esta oportunidad que usted nos da para convivir con todos mis paisanos! ¡Bienvenidos todos! ¡Vamos a identificar el grande! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a brincar! ¡Vamos a chifrar! ¡Lbernamentos Crusaderos! ¡Veniros a oportuno a sentir themed revistas! ¡Gracias! 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 Vamos a la pieza, vamos a bailar, vamos a disfrutar, todos juntos, juntos, y los princes ahí nada más sentaditos, con frío, paradigmas, sin pared, ¿verdad? Ah, pues, recuerde que se puede bailar hombre con hombre, mujer, con mujer, si no tienes pareja, con cerveza en la mano, no se preocupe, me apago, la fiesta es para ti, la fiesta es para todos, así que vamos a bailar un río, por los lados, en esa bonita noche, bienvenidos, bienvenidos a Telecantano, una vez. 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 Y ya llegaron, José Oaxaca. Y así bailan, José Oaxaca, sí señor. Y así bailan. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 America. ¡Muchas gracias! ¡Sería una necesidad en gama para todos ustedes! ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Pónganse roedor! ¡Vetan un tiriquillito! ¡Allá donde las arañas hacen su ritmo! ¡Con los desampanchos! ¡Con los desampanchos! ¡Oh! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Gracias por ver el video! 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 Oh El mío Panticia de cinco brazos Y esta cedida de ti Para morir en tus brazos Ay, ay, ay Pienso en el peor Por qué me piensan Me compro sus horas Y es mi marzo de mi tumba Si mi último adiós Con mis manos Ay, ay, ay Corazón porque no Ay, ay, ay Un gran patata Gracias, queridos de Manzola Como les quiero votar a San Cristo A ver esta noche Y contestamos rápidamente ¿Qué tenemos? Pero vamos a buscar Señoras y señores Queremos saludos Para toda esta gente hermosa Que está bailando con nosotros Muchísimas gracias Gracias, claro que sí Saludos para nuestro operador Que anda por ella Con todo Hoy no la va a dejar viva Dice Hoy se me apacho Hoy se le hace ¿Qué vamos a hacer de una obra? Claro que sí Vamos a hacer un poco de ritmo Para toda la gente que le gusta bailar A ritmo de cumbia Este se llama La cumbia La cumbia Ops La cumbia 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 No A Cumbia Lo Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Con mis amos que les iba a dar, te voy a alejar ¡Suscríbete al canal! Con la información de nosotros, van a encontrar videos, fotografías, fechas y lugares de las presentaciones Y de repente también por ahí pueden platicar con nosotros Porque por ahí nos asomamos de vez en cuando en las redes sociales para saludarlos a todos ustedes Así que ahí está la invitación para que nos visiten y nos saluden Esperamos verlos pronto ahí en las redes sociales ¡Échale tu corazón, Mau! Claro que seguimos avanzando y vamos con ese tema Para todos aquellos enamorados de esta noche Para todos aquellos que traen la superquita Díganle a lo único, ven, ven y abrazar ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a cantar con esa mamá Chiel! ¿Quién para ti no sirve, no es tío? Lo que hay entre los dos, no está prohibido Tú sabes que no a ti, no es tío, no es tío Y aunque se hemos vivido, nunca dices Hoy te llamo, te llamo, te llamo, te llamo ¡Se lo sabe, Cori! Te llamo a saber, y dame tu caliente Y disfrutemos hoy una noche de invasión Si mañana me desvieres en tu mano Nos seremos para siempre en amor ¡Ven, abrázame, abrázame muy fuerte! ¡Ven, abrázame, y así es tu amor! 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 Me separo de ti, porque la gente cruza realmente, no es tío ¡Ven, abrázame, y así es tu amor! ¡Ven, abrázame, y dame tu cariño! En mi casa, nos veremos para siempre, en odio. Ven, abrázame, abrázame muy fuerte. Ven, abrázame, 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 abrázame muy fuerte. Ven, abrázame, abrázame, abrázame muy fuerte. Ven, abrázame muy fuerte. Ven, abrázame muy fuerte. Gracias, chicos. Llevo a llevar mucho más, 100% romántico para esa gente que enamora de esa noche. Y avanzamos rápidamente porque tenemos Javi. Para todos los enamorados, sea más romántico y sabroso. Muchísimas gracias. Saludos para nuestro Miguel. ¡Ay, Miguel! Trabajamos trabajo y trabaja. Desquitando esos 200 pesotes que ganan. No, no es cierto. Ganan como 2,000 pesos el Miguel. Andele, continuamos. Seguimos avanzando. Por favor, dije en el micrófono de teclados. Un poquito de monito. Nada más. A ver, ahí estamos. Ahí también hay un poquitito de monito, señor. Aquí en el primer voz, por favor, un poquito más arriba. No escucho nada aquí. Cuando seguimos avanzando, me gusta la gente que le gusta los temas. Los temas que nunca pasan el modo de drums. Y este tema sí. Vamos, y queremos que nos ayuden a cantarles. Este tema se llama... Noo El Periño. ¡Venga, Maestro! ¡Gracias, papayita! Esta noche, y estamos a bailar. ¡Al su tapio! ¡Mio Chistal, Mariot! ¡Gracias! ¡Seguro! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Ay, qué tal, qué abrazo. Quiero que se den más, qué bonito cantan. Avanzamos rápidamente con los temas 100% bailables. Para todos ustedes esta noche, sus amigos los Zampancho totalmente en vivo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aún no les voy a tocar, a con una chota que me acaba de pasar Andaba en la llana por el parque, por el parque salimos a caminar De trotas de los chamos en sus camas, esos chamos empezaron a tocar De todos los llavos en sus bravas, esos llavos se empezaron a limpar. Que me diga así, que me diga así, que me diga así, que me diga así. Eso me quiere el llavo, eso me quiere el llavo, eso me quiere el llavo. Eso me quiere el llavo, el llavo quiere su harana y quitar a la noche y de nada. Eso me quiere el llavo, el llavo quiere su harana y quitar a la noche y de nada. Eso me quiere el llavo, el llavo quiere su harana y quitar a la noche y de nada. Eso me quiere el llavo, el llavo quiere su harana y quitar a la noche y de nada. De todos los llavos en sus bravas, esos llavos se empezaron a limpar. De todos los llavos en sus bravas, esos llavos se empezaron a limpar. Que me diga así, que me diga así, que me diga así. Que me diga así, que me diga así, que me diga así, que me diga así. Que me diga así, 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 que me diga así. ¡Suscríbete! 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 El amor de Dios, y el que se sube, el rito al camino de Dios, y el perdón del miedo, es el poder del Señor, el número de Dios, y el perdón del miedo. El amor de Dios, y el perdón del miedo, es el poder del miedo, es el poder del miedo, es el poder del miedo.